Así es, la canción Luna de Miel en la Habana con ustedes, el señor Federico Moura. Yo soy Federico Moura, de Virus. ¡Gracias! 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 Luna de Miel Tu imaginación me cubre a mí en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Santibes, entro en tu cuerpo Cometas que ir como un gallo sueño Tuyo, tuyo Luna de Miel Luna de Miel Y los rockeros un grito de ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! Charlie, nuestro Federico Dora. Caballero, qué adictivo puede ser ese personaje. Qué manera de atraparte y llevarte y llevarte. Lo felicito, a mí me encantó la imitación de esta noche. Pero vamos a escuchar la opinión del jurado, mi querida. María Magdiel Hugar, cuando preguntó, chica, ¿se han portado bien? Usted gritó de una manera desaforada. ¡No! Ya no me estoy portando bien. No funciona eso, no mentira. A veces... Y le voy a preguntar qué ha hecho en su viaje, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, mi viaje fue un viaje de relajo y algunas que otras morisquetas por ahí. Bueno, vamos al personaje. Federico Charlie Cervantes, delicioso. Delicioso como el caramelito que me comí. Abarcando tu cuerpo, moviéndote con la mirada, conectado con todos nosotros, con el público. Estuviste súper presente. Yo lo único que te diría ahora es que arriesgues más corporalmente. Porque siento que este personaje tiene esa cosa todo el tiempo. No sé si es como una bandera, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Dice el público. Ahí está tú. Ha venido tu mami, tu mami, ¿cierto? Que están ahí. La mami está súper emocionada. Mami, ¿es la primera vez que viene al estudio? Sí. Mamá, ¿tiene un problema el corazón? Mi amor. Yo quiero agradecerle por haber hecho el esfuerzo de venir. De verdad, gracias mamá. Te amo mucho. Vaya, vaya a darle un beso a la mamá. Vaya a darle un beso que se tranquilice la mamá. No solamente termina siendo el sueño del imitador, también la proyección y los sueños de toda una familia. Señor, estamos tranquilitas, ¿no? Igual ahí tenemos un paramedico, cualquier cosita. Estamos bien. Usted tranquila, don Más, tome su agüita. Si quiere algo más fuerte, tengo pijo también. Muy bien, gracias por estar acá y darse el tiempo. Es muy importante que tu mamá esté esta noche contigo. Sí, gracias a mamá y a papá que siempre me han apoyado desde pequeño. Y gracias a todos, de verdad, por todo el cariño que siempre me regalan. ¿Ellos conocían este personaje, Federico, Maura? Cuando te han visto por primera vez, decían, ¿qué es esto? Sí, en realidad ellos me apoyan bastante. Han venido desde Huacho, yo soy de Huacho y también va dedicada para toda mi gente de Huacho con mucho cariño. Le deseo mucha suerte esta noche. Joana San Miguel, vamos con el comentario. Eres una estrella, brillas, te paseas por el escenario, nos encandilas, está tu mamá acá presente. ¿Qué problema? Y yo estoy acá caliente mirándote. Dios, no puedo así. Y me enseñas el caramelito. Se lo puso en la mano, ¿eh? Y le, sí, no. Le empezó a chupar, ¿eh? Le empezó a chupar. Apenas se lo puso en la mano, ¿eh? El caramelo, el caramelo. El caramelo. El caramelo. Estás muy bien, maravilloso, sereno, conchudo, fresco. Sí, así es. Tú puedes llegar a la final. Tú puedes llegar a la final. ¿A quién se lo dijo también? A Fito Páez, creo, ¿no? Bueno, a quien me provoca, ¿no? Caballo ganador, podría ser.